Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les damos la bienvenida a esta primera edición de BCI Tech Talks, un evento que preparamos junto a nuestros equipos de ecosistema digital, de tecnología y agilidad, un poco para contarles cómo estamos asumiendo este desafío de revolucionar la industria financiera desde nuestros negocios de BCI y MAT. Y bueno, recordarles que este espacio es para ustedes, la idea es que en estos dos días de webinars y paneles puedan descubrir un poco más de nuestra cultura de trabajo, de nuestros proyectos, las metodologías que implementamos y cómo es posible generar una diferencia en la vida de las personas trabajando en la industria financiera. Hoy venimos a derribar muchos mitos que ustedes puedan tener y para ellos nos va a acompañar un equipo, bueno, nuestro equipo de colaboradores de BCI MAT, así que los invitamos a interactuar con cada uno de nuestros espacios, dejando sus preguntas, sus comentarios en el chat. Y como les digo, recuerden que este espacio es 100% para ustedes y va a ser mucho más rico si ustedes interactúan con nosotros a través de sus preguntas y comentarios. Es probable que muchas de las personas que están aquí el día de hoy en este panel estén porque se han preguntado cómo será trabajar en las áreas de tecnología de la industria financiera o particularmente cómo será trabajar en BCI, cómo será trabajar en MAT. Quizás tienen pues dudas de si es un rubro entretenido para trabajar siendo personas con perfiles tecnológicos. Así que para dar inicio a este ciclo decidimos partir con un panel que nos invita justamente a conocer la experiencia de trabajar en BCI y en MAT siendo talento digital. Es por eso que voy a invitar en este minuto a Ignacio Yarur, nuestro gerente de ecosistema digital, a que encienda su cámara y nos acompañe. Ignacio tendrá la oportunidad o el rol en este momento de moderar el panel que tendremos en unos minutos junto a nuestros colaboradores de BCI y MAT. ¿Cómo estás Ignacio? Hola Andrea, hola a todos. Muchas gracias a todos por venir. Excelente. Ignacio, ¿qué te parece si antes de pasar a invitar a nuestros panelistas del día de hoy? Comenzamos contando un poco sobre la cultura de BCI y MAT, pero desde tu perspectiva. Me gustaría que nos pudieras contar cómo describirías tú la cultura de BCI, cómo esa cultura se traduce en nuestros equipos de ecosistema digital y talento TI y cómo te aseguras tú, obviamente en conjunto con los líderes del equipo, de que nuestros talentos digitales de BCI y MAT conecten con esa cultura, la vivan y se sientan parte de BCI. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Andrea por la presentación. Yo diría que la cultura de BCI es una pieza angular de nuestra organización y eso es bien importante entenderlo no solamente por la gente que trabaja, los colaboradores de nuestra organización, en BCI y en MAT, sino también por todos los que están acá y que a lo mejor tienen ganas de algún día trabajar en el banco. Es una cultura que parte de sus orígenes hace 85 años y que está centrada en lo que nosotros entendemos lo que tiene que ser la misión de BCI como empresa. Y en esa misión, evidentemente, el banco tiene que ser una empresa rentable porque si no, sus accionistas dejarían de confiar en ella. Pero de la misma manera y con la misma importancia, tiene que ser una empresa que entregue a sus clientes productos de calidad, experiencia diferenciadora, que entregue a sus colaboradores y sus familias el mejor lugar para crecer y desarrollarse y que tenga, por sobre todas las cosas, un impacto tremendamente positivo en las comunidades donde se desarrolla, sea en Chile, sea en Florida, sea en Perú, en todos los lugares donde BCI se desarrolla. Y toda esa misión ha estado siempre guiado por tres valores que nosotros somos súper insistentes en que nuestros colaboradores tienen que ser parte. Eso es, uno, es la integridad. Si uno quiere generar un efecto positivo en todos sus grupos de interés, tiene que no solamente parecer íntegro, sino que demostrar. El segundo, el respeto. En BCI, todas las visiones, todas las maneras de ser, todas las opciones son bienvenidas, mientras se respeten las opciones de los demás. Y el tercero, la excelencia. O sea, nosotros queremos contar con colaboradores sobresalientes, que generen un impacto real en los clientes, en sus colegas, en la comunidad y finalmente en los accionistas. Eso yo te diría que es parte muy importante de nuestra misión y se materializa especialmente en la relación que la empresa tiene, que ha tenido históricamente con la gente que trabaja acá, con sus colaboradores. Hemos tenido que enfrentar muchas crisis y si hay algo que ha sido siempre distintivo es que si el banco tiene que privilegiar algo, va a optar siempre por privilegiar el apoyo a la gente que trabaja con nosotros. Eso lo hemos vivido muchas veces. La gente que lleva más tiempo, para ellos es algo que es asumido y esa es una forma que nosotros tenemos de, entendemos de desarrollar los negocios. Ahora, a eso hay que sumarle varias cosas, ¿no es cierto?, que se trajeron a la mesa en la medida en que llegó la transformación digital a nuestro negocio y que se creó esta gerencia de ecosistema digital. Y a ello hemos tenido que añadirle algunas cosas nuevas a nuestra cultura, que son muy propias de esta gerencia, del mundo digital. Uno es la agilidad, otro es el empoderamiento a nuestro equipo. Nosotros, como ecosistema digital, no podemos tener esos procesos jerárquicos, en el fondo en que cada decisión tiene que subir como 20 escalones para poder tomarse. Entonces, otro es la capacidad de experimentación. Nosotros tenemos que equivocarnos rápido, barato, para entregarle una mejor propuesta de valor al cliente. Y lo último, yo diría que en ecosistema digital nosotros tenemos un propósito, que es generar valor para todos, todos los días. Y eso tiene dentro de sí dos conceptos. El primero que es para todos, o sea, es tremendamente inclusivo. Un buen ejemplo de ello es que Match es un banco gratis para todos. Tú lo único que tienes que tener, ni siquiera ser chileno, es tener un ruto. Y con ello tienes un banco gratis para todos. Eso da cuenta, efectivamente, que nosotros somos una empresa que tiene un propósito muy cargado a lo social. Y además, ese valor lo tenemos que generar todos los días, a través de las interacciones diarias que nuestros clientes hacen con nosotros. Y estas cosas, a mí me gusta transmitirlas, y sobre todo ahora que hay tanta gente viéndonos. Porque si alguno de ustedes, de los que nos están viendo, está buscando trabajar en una empresa que tiene un fuerte componente digital, está buscando trabajar en una empresa que tiene un propósito que va mucho más allá de ganar plata, está buscando una empresa que tiene una ambición de liderar un ecosistema digital, no solo en Chile, sino en los otros mercados donde se desarrolla, este es el lugar para venir. Este es el lugar. Y es ahora, es ahora porque ahora estamos creciendo, ahora existen las oportunidades de trabajo, ahora es el momento que tenemos de acompañar a una sociedad que está en un tremendo cambio, desde la tecnología, desde la innovación, y desde una empresa que tiene la aspiración de transformarse en un vehículo de cambio social. Esas son las características de nuestra cultura, y ese es el tipo de gente que estamos buscando. Gente con mucha ambición, gente con ganas de cambiar el mundo, y que participe de nuestros valores. Integridad, respeto y excelencia. Gracias, Ignacio. Sin duda, parte de, bueno, lo más importante para decidir o para elegir un lugar donde trabajar, seguramente tiene que ver con esa conexión que podamos tener con la cultura del lugar, ¿no? Y es muy interesante conocer también tu visión sobre lo que significa eso, trabajar en BCI en MADS, cómo buscamos personas que se alinean a nuestra cultura para poder abordar estos desafíos de la industria, pero al mismo tiempo alcanzar esa misión que tenemos de ser la mejor empresa para trabajar y desarrollarse en la región, ¿no? Pero, ¿qué te parece si ahora hacemos este contraste entre lo que es la visión del liderazgo de BCI, que tú muy bien nos transmites, con cuatro colaboradores que nos acompañan el día de hoy desde BCI y de MADS, para conocer cómo viven ellos esta cultura y estos desafíos que se plantean desde los equipos de ecosistema digital y tecnología, ¿te parece? Sí, encantado. Entonces, invitemos a Javier Aranda, nuestro ingeniero de dominio de ecosistema digital de BCI, a Daniel Arenas, nuestra release manager, también representando el equipo de BCI, a Nicolás Lecaros, Senior Software Engineer Backend de MADS, quien nos acompaña desde otras latitudes, Nico. Y Camila Villagra, nuestra Chief Operations Owner de MADS, quienes a partir de ahora nos van a estar acompañando en este panel con Ignacio. Gracias a los cuatro por acompañarnos y ¿qué les parece si repasamos un poco la dinámica para que todos estemos en la misma línea, ¿sí? En este espacio Ignacio les irá haciendo un par de preguntas sobre su experiencia trabajando en BCI y en MADS, ¿sí? Y la idea es que ustedes vayan respondiendo de acuerdo a su experiencia, desde la forma más natural, lo primero que les venga a la mente. Y también aprovechamos en este minuto de invitar a nuestra audiencia para que interactúen a través de dinámica, de preguntas, perdón, y comentarios en el chat, ya que de alguna forma sí vamos a poder enriquecer mucho más la conversación. Entonces, nada, les dejo el escenario, Ignacio. A partir de ahora tú diriges este panel. Gracias a todos por estar aquí. Bien, pues vamos a partir con Daniela, Grand Release Manager del banco. Daniela, nos gustaría si nos pudieras compartir cómo ha cambiado tu perspectiva de la industria financiera desde que trabajas en BCI, porque cuando partimos con la transformación digital, lógicamente que los bancos no eran la primera opción para venir a trabajar en un desafío como el que recién conversamos. Entonces, si nos pudieras compartir eso y si esa perspectiva tuya ha cambiado y en qué sentido. Hola, Ignacio. Hola a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, a contarles que yo partí cuando salí de la universidad, partí trabajando como externa en BCI, y uno de los sueños que yo tenía era entrar a la corporación. Después de eso pasé por otras empresas como retail y cosas así. Y cuando entré a BCI, que para mí fue uno de los logros que yo encontré para mí y estaba muy emocionada por eso, más que cambiar la perspectiva como tal, fue confirmar finalmente lo interesante que es el mundo financiero en sí. Y lo rápido con lo que se mueve dentro del mercado, poder hacer innovación y todo eso. Por lo tanto, para mí trabajar acá en BCI provee mucho todo lo que es la innovación y estar siempre a la vanguardia de las tecnologías, promover lo que es DevOps, agilidad y todo eso, que es un poco lo que hemos ido viviendo durante las distintas transformaciones que hemos tenido y ahora lo que estamos en ecosistemas. Perfecto. Gracias, Dani. Oye, Nicolás, te voy a hacer la misma pregunta a ti. Tú que estás ahí desde la perspectiva de Match. ¿En qué cambió tu perspectiva de la industria desde que trabajas en Match? Que es un primo muy cercano a BCI. ¿Y en qué sentido ha cambiado esa perspectiva? Buenísimo. Igual que Daniel, aprovecho y saludo a todos. Espero que estén bien. Y gracias por la oportunidad. Y como comentaste, Ignacio, sí. La perspectiva para mí ha cambiado mucho. Igual que Daniela, después de la universidad, me vine directamente a trabajar a Match y me cambió principalmente en dos partes. La primera, que yo creo que le pasa a gran parte de la población, es que nosotros sentimos como que toda la industria financiera, y específico a la banca tradicional, es un poco como a la segura, que es rígida y que es un producto que funciona. Entonces, ¿para qué cambiarlo? No hay necesidad. Y la segunda es que creíamos, en mi caso, de que principalmente el foco está en las utilidades. Como cuántos créditos entregar, cuándo eran las tasas, cómo iba a ser el retorno. Pero una vez que entré a Match, entré a la corporación, me di cuenta que la mirada era un poco distinta a lo que yo tenía. Sino que ahora era mucho más dinámico. Que había un grado de innovación y de nuevas oportunidades por atrás muy grandes que antes no las habíamos visto. Y acá el mejor caso que puedo dar es Match, que fue la primera tarjeta virtual prepago nacional. Era algo que no existía. Y esto principalmente buscó facilitarle la vida a las personas y llegar a más personas que antes nunca estuvieron en el sector bancarizado. Y lo segundo que me cambió fue el tema de que el foco en sí ya no es la utilidad por sí. Sino que ahora el foco es el cliente. Cómo es la experiencia que está teniendo con nuestros productos. Cómo esto nos está ayudando. Y lo que a la larga esto nos permite fidelizar. Y llegamos a la misma parte que tú me pensaste, Ignacio, que está el tema de la rentabilidad. No, yo creo que eso que tú dices, Nico, es la clave al final de lo que nosotros hacemos. Porque una empresa es un ente vivo cuyo alcance tiene que mirarse de una manera muchísimo más integral que la sola generación de utilidades. Una empresa que está preocupada solo de ganar plata y no tiene ningún destino. O sea, no entendió además cómo ha cambiado la sociedad. Y lo que nosotros tenemos que entregar es una gran experiencia a nuestros clientes. Eso nos va a permitir contar con colaboradores como ustedes, de talento que se adhieren a ese propósito. Y finalmente, hacer un aporte a la sociedad. Y mientras más nos prefieran los clientes y más quieran estar con nosotros, esas utilidades van a llegar pero como un factor añadido final. no como el buscar ganar plata por ganar plata. Que la verdad, yo creo que nadie de los que estamos en el banco está por eso. Para eso existe en otros lugares. Para desarrollarse igualmente válido, pero no este. ¿Dónde estáis ahora, tú, Nico? Yo ahora en Inglaterra. Bueno, tenemos una conexión internacional, entonces. Oye, ahora Camila, Camila, una pregunta para ti. Tú llegas menos, tú llegas siete meses en el banco. Y eres la gran jefa de las operaciones de Match. Cuéntanos qué es lo que más te ha gustado trabajar acá. Es Match, perdón. Hola a todos. Oye, pregunta muy difícil, la verdad, porque no sé qué seleccionar, qué contarles de todas las cosas que me han ido gustando de Match en general. Pero yo creo que de las primeras cosas que se me vienen a la cabeza son las personas. Yo creo que el compañerismo y la generosidad y el compartir el conocimiento que tiene todo el equipo es tremendo. En Match, para que se hagan una idea, somos un equipo con una antigüedad promedio de un año, con suerte. Hay mucha gente que llevamos muy poco tiempo. Y eso es porque también estamos creciendo a pasos muy, muy grandes. Entonces existe una cultura muy potente de empatía, de enseñar y acompañar también en el onboarding cuando vamos llegando personas nuevas. Por otro lado, también yo creo que una de las cosas que más se valora dentro de los que trabajamos dentro de Match es la horizontalidad. Yo creo que es un lugar donde quien lidera su propia iniciativa, sin importar su cargo, es quien presenta al gerente, al CEO, todos los avances y sus propuestas directamente. Todos son libres de expresar su opinión, con miradas bien diversas también y todas son súper respetadas. Y por otro lado, también me encanta mucho que Match pertenece a algo más grande, que sea parte de BCI. Porque también eso nos da un tremendo espaldarazo también para poder seguir creciendo, innovando, acompañando también el crecimiento hacia la banca digital. Estamos armando un ecosistema bien potente, hacemos harta sinergia y eso nos permite obviamente avanzar a paso más firme y que haga que toda esta ambición en verdad sea bien, sea posible. Y yo creo que por otro lado, cosas que destaco también, que son bien importantes, yo creo que para todos, es la parte de los beneficios. Yo creo que el trabajar en Match, por ejemplo, en una modalidad full flexible, vamos a la oficina cuando queremos. Tenemos un espacio exquisito también para ir a trabajar, si es que así lo queremos. Tenemos espacios de entretención. Y además, ahora nos encontramos justamente en medio de un piloto de 40 horas en Match. Entonces, la jornada reducida también nos permite tener una tarde con luz, terminar de trabajar y poder hacer otras cosas que todavía no esté de noche. Y eso también ya te va cambiando un poco la calidad de vida. Así que yo creo que en términos también ya más personales, yo creo que también me ha hecho súper, súper bien también los horarios de trabajo. Tengo mucho más tiempo, ahora estoy haciendo un diplomado también, así que salgo un poco más temprano para poder ponerme al día. Así que la verdad es que podría seguir hablando un montón de todo. Yo creo que una de las otras anécdotas que les puedo contar, que es bien entretenido de trabajar en Match, tiene que ver con la forma en que nos comunicamos. Somos malos palmeir, ocupamos harto slack y tenemos una comunicación súper, súper abierta. Todos hablamos en grupo, todos pueden ver la información, los hilos de conversación y nos encanta mucho usar stickers, memes y tenemos una conversación bien cercana y bien genuina entre todos. Así que en verdad, en la cotidianidad también del trabajo, yo creo que lo pasamos súper, súper bien. Así que eso les puedo contar. Tengo hartas cosas más para decirles pero no me voy a extender más. Sí, yo que soy el viejo del equipo he tenido que aprender a comunicarme con los más jóvenes a través de todo esos mecanismos. Pero bueno, hay hartas cosas ciertas que tú dices. O sea, trabajar en Match y también en BCI tiene todo lo entretenido y lo enriquecedor de la diversidad, de opiniones, de orígenes, de puntos de vista. Eso es lo más entretenido que puede ser. Y lo otro también es lo que tú estás diciendo. O sea, como para contarle a la audiencia, nosotros tenemos como 5,5 millones de clientes que están repartidos en, qué sé yo, 3 millones y medio de clientes que son clientes de Match. Match hoy día es el número de clientes del segundo banco más grande de Chile. Solamente la cuenta Ruth tiene más clientes. Pero hay otro millón de clientes en BCI y hay otro millón de clientes en la tarjeta BCI Líder que tenemos con Walmart. Y estamos montando un ecosistema digital para unificar la experiencia que le vamos a dar a sus clientes y ponerlo a disposición de todos los miles de comercios que son clientes de BCI en un solo programa de lealtad. Con eso pretendemos, y por eso se llama CISTA, Gerencia, ecosistema digital, generar el ecosistema digital más grande de Chile, generando valor, como dijimos antes, para todos, todos los días. Oye, voy a pasar a Javier y le voy a hacer la misma pregunta que le hice a la Cami. Javier, ¿qué es lo que más te ha gustado trabajar en BCI que tiene el dominio del ecosistema digital a tu cargo? Sí, la Cami dijo muchas cosas que yo iba a decir. Así que vamos a pelear este riverillo después. No, en verdad, es un poco como lo menciona ella. Me encanta, yo voy a poner un poco más técnico, para los que son un poco más técnicos, me parece. No, pero me encanta porque yo vengo mucho del mundo de los datos. Yo soy data scientist de formación, o sea, estudié un poco, un diplomado de data scientist, y ahora estoy como data engineer, moviendo cosas, que es como el hermano de al lado. Y me pasa mucho que lo entretenido que tiene esto es que tenés como una multiprofesionalidad dentro de lo que estáis trabajando. O sea, yo estoy trabajando con gente del negocio mismo, gente que está trabajando en las universales mismas, que me da el feedback, me dice, ¿sabés qué, Javier? Lo que están haciendo tiene sentido, no tiene sentido. Tení otro lado que tenés gente de data scientist, que también nos aportan en temas de los modelos, un poco para poner un poco más de datos, más de inteligencia al negocio de lo que estamos haciendo actualmente en BCI y Match. Bueno, converso mucho con gente de Match también porque como que nos compartieron información para intentar hacer como cosas que generen valor, y generen valor también en nuestros clientes también. Y por otro lado, lo que me encanta es que nos dan el espacio para jugar, para probar, para experimentar, que yo creo que eso es clave. Y aprovechando que está toda esta gente aquí conectada, si ustedes tienen o están en una empresa que les da ese espacio para hacer esas cosas, es la empresa donde tienen que estar, porque básicamente tener ese espacio para jugar, para darte el desafío de decir, como sabes que podríamos ver por acá, y quizás sale algo entretenido, algo bueno, algo que genera valor, es clave. Es clave. Y hay un dicho que si bien yo lo aprendí desde otro lado, pero acá se vive mucho y que por eso yo estoy a gusto donde estoy, es que hay un dicho que es muy poderoso que es más data, menos guata. Tomar decisiones con datos, así que acuérdense de eso. no significa nada de guata, pero sí más data menos guata, o sea, tomar decisiones inteligentes, sobre todo en este mundo que actualmente es un mundo de datos que es el próximo activo del futuro, así que por mi lado como data engineer yo creo que eso es lo que más me llama, junto con todo lo que dijo la Cami, que se me adelantó, y lo bueno es que no hay temas de edad, vi una pregunta que decía algo como temas de edad, si hay algún tema de edad, no, eso, hay que tener ganas, ganas y ser eso, eso yo creo que iría. No, súper bueno, también, qué bueno tener una visión desde el mundo de data analytics, para que a lo mejor la audiencia entienda hay más de 120 personas que trabajan en esa gerencia, la jefa es Claudia Ramos, que es la gerenta corporativa de data analytics, y bajo Claudia la verdad es que la mayoría de los jefes son extranjeros, el único chileno yo creo que es Carlos, pero tenemos gerentes de todas las nacionalidades, se han incorporado muchos talentos femeninos, no solamente la jefa es mujer, sino se han incorporado también muchos talentos femeninos, y hoy día el mundo de los datos es finalmente lo que guía las interacciones que nosotros tenemos con los clientes, como tú dices, o sea, en base a su comportamiento y su preferencia, nosotros somos capaces de cada día más entregarle una oferta de valor adecuado a sus intereses, pues no llenarlos de lesera que hará el spam. Claro, de spam. Oye, súper bueno, no sé, Andrea, si ahora recibimos preguntas del público, cuentan. Sí, vamos a comenzar con una para el que la quiera responder bastante genuina sobre calidad de vida. ¿Ustedes, chicos, consideran que se respetan las jornadas laborales en BCI? ¿Ustedes, trabajar en BCI les permite tener calidad de vida? Sí, yo te puedo responder esa quizás. Estamos saliendo fuera de toda de toda pauta, pero yo he hecho contar una anécdota mía. Cuando yo entré al banco, tenía, como bien dice Ignacio, yo tenía mi jefa, que era seca, seca, ahora se cambió otra área, pero seca, y mis primeros días yo estaba haciendo mi rega, y me pasó que no estaba atrasado, pero dije, vamos a abrochar de avanzar un poco, muy tarde, era muy tarde la noche, yo soy un hombre de noche, me puse a trabajar. Cuando me puse a trabajar, le llegó un mail a mi jefa, diciendo así como, oye, Javier está trabajando en esta ocasión, y como mi jefa me dijo, Javier, deja de trabajar, y me sentí bacán, porque dije como, me dijo Javier, en verdad tú tienes que tener tus tiempos para estar con tu familia, para estar, desconectarte, que muchas veces otras empresas dicen como, no, nosotros les damos este tiempo para que ustedes a las seis puedan dejar desconectarse, no, pero acá realmente pasa, o sea, como que, de hecho no me llega el aviso a mí, le llega el aviso a mi jefa diciendo como, hey, que se desconecten, tu gente necesita descansar, tu gente necesita hacer estas cosas, así que, para mí eso fue demasiado agradable, o nunca más me conecté tan tarde, pero fue perfecto, o sea, como se vive lo que se dice totalmente. Y ahí complementando también lo que dice Javier, para las que somos mamás, la vida, obviamente, no es solo trabajo, entonces, la verdad, es súper llevadera la vida personal con la vida laboral que hoy en día en BCI, sobre todo por los temas de desconexión digital, que impulsa el banco, o sea, no es que uno diga, voy a seguir trabajando, sino que, oye, te tienes que desconectar, tienes más vida aparte de esto, entonces, es súper valioso y valioso, sobre todo cuando uno tiene hijos, poder tener esos tiempos con ellos, y más en esta pandemia, trabajo remoto, que fue más complicado adecuarse a todo lo que es el trabajo, sí, es muy, muy llevadero. Con vacaciones escolares extendidas, mamá, ahora, se agradece mucho, sí, totalmente. Bien. Buenísimo, gracias Javi y Dani, tenemos varias preguntas asociadas a la forma de trabajo ágil, igual recordarles que hoy a las 3 de la tarde tenemos un webinar, específicamente en el que vamos a abordar el tema de agilidad, sin embargo, aprovechamos de hacerle la pregunta al equipo sobre si se puede realmente trabajar de forma ágil en un banco, considerando que en general son percibidos como entornos tradicionales. ¿Ustedes qué visión tienen de esto? Yo les puedo contar desde el lado de Max, la verdad, básicamente somos una fintech, entonces, nuestra forma de organizarnos, porque tenemos organigrama y también tenemos forma de organizarnos y nosotros preferimos organizarnos de manera distinta, trabajamos por unidades de negocio y dentro de esas unidades de negocio tenemos 17 squads, trabajamos con metodología ágil al 100%, en cada squad tenemos todos los roles que tenemos que tener, Product Owner, UX, equipos de desarrollo y además tenemos otros equipos transversales como en mi caso que estoy a cargo del equipo operaciones, tenemos equipos que diseñan los procesos para cada uno de los productos, entonces, en realidad en Max se vive la agilidad y es la forma que tenemos de trabajar. Sí, o sea, para darle un ejemplo a la audiencia, yo como jefe, yo lo que hago es ponerme de acuerdo en los objetivos, ahora, el cómo se llega a esos objetivos, eso lo definen los equipos, a través de la forma que ellos estimen que es mejor organizarse y con una experimentación que permita ir entendiendo cada día más la voz del cliente y agregándole valor, o sea, yo no le voy a decir aquí a la Camila cómo ella tiene que hacer mejor su trabajo porque ella sabe mucho más que yo cómo tiene que hacerlo, lo mismo a Daniela, Nicolás y a Javier, es cierto que eso requirió, a lo mejor, yendo a la pregunta, un cambio cultural en el banco, es verdad, pero ese cambio cultural es el que nos ha permitido hoy día estar en la posición en que estamos y desarrollar proyectos como los que hoy día estamos conversando. excelente, gracias, también nos hacen preguntas sobre aspectos como capacitación, formación, si tienen algún programa o programas de capacitación para los profesionales, bueno, una pregunta está enfocada más a trainee juniors, pero yo la extendería a lo largo de todos los roles, nos pueden contar un poco cómo funciona el proceso igual de formación y desarrollo en BCI en Matt. Mira, puedo hablar por mi lado, en verdad, yo soy un poco más técnico, que necesito de repente tomarme algunos como cursos para actualizarme en cosas, en la tecnología seis meses es el tiempo estándar y ya después te hay atrasado, cada seis meses va cambiando todo, es clave todo lo que nos facilita BCI en ese sentido, por ejemplo, yo tengo todas las certificaciones un poco las cosas más técnicas, más cosas de Azure, temas de certificaciones también de LinkedIn Learning, de Tudemy, que te sirven para ti también como formación integral, por ejemplo, y si eres una persona que no sabe programar también podía aprender, ¿cachai? A mí, por ejemplo, me enseñó a programar, que es un dato como una anécdota, un veterinario, o sea, él es de profesión veterinario trabajando en el área de Analytics, entonces, era como en que sea acá, ¿cachai? Y claro, la capacidad para reinventarte, para aprender, para profesionalizarte, son bastantes, por lo menos en el banco te ofrecen bastantes, muchas, tenía un set de gama de cosas que podía hacer, podía hasta estudiar liderazgo también ahí, así que no, clave. Y de hecho, yo creo que una de las cosas importantes que también tenemos dentro del banco es la Academia de Líderes, yo creo que es súper, súper importante, hay mucha inversión no solo de lucas de un programa, sino que tiene que ver con toda la dedicación que todas las personas que trabajamos dentro de ese IMAT le damos y la importancia que tiene para poder formar a los líderes y tener un sello también de trabajo con los valores y los pilares que se quieren dar, entonces, yo creo que además de estar súper acompañado y con un coach constante de cursos que te permiten ser mejor líder, yo creo que es fundamental y como decía Javier, también tenemos hartas plataformas, tenemos LinkedIn, Udemy, Datacamp, hay también becas para poder estudiar y ir complementando cosas, entonces, yo creo que facilidades para poder ir capacitándose, aparte de todo onboarding que hay por el lado, yo creo que sobra material de capacitación. Eso que tú dices, Camila, del liderazgo, que es uno de los temas distintivos, nosotros buscamos gente que quiera ser protagonista, y para eso tenemos una academia interna de liderazgo en la cual nosotros los jefes somos quienes damos las clases, yo cuatro días al año hago un módulo, en mi caso se llama Líderate a ti y a tu equipo, donde vamos formando a nuestra gente en esas competencias que son centrales, queremos gente íntegra que respeta a los demás y que tenga, digamos, una aspiración de excelencia, y eso se logra con líderes que estén efectivamente empoderados. Excelente, gracias. Ignacio, creo que esta pregunta está quizás más orientada a ti, pero si algún otro le puede responder igual, sería, ¿cuáles son esos desafíos que está enfrentando actualmente BCI Match y en qué aspectos necesitamos potenciar a nuestros equipos con nuevos talentos? Un poco, ¿cuáles vendrían a ser como esos desafíos y oportunidades que vemos? Mira, yo creo que los desafíos son varios, pero yo los resumiría en los siguientes. Primero, a los clientes ya no les gusta la forma en la cual los atiendan los bancos, eso yo creo que está claro, era una tendencia que venía en ascenso y la pandemia lo aceleró. Entonces, seguir pensando en que nuestros clientes van a querer seguir siendo atendidos en la forma tradicional es un error. Lo segundo es que si uno ve el mundo, yo no diría de los bancos, pero de las empresas que aspiran a resolver problemas financieros de los clientes, tienen modelos de negocios que ya no son los tradicionales que los bancos tenían. Son modelos de negocio que buscan a través de alguna plataforma tecnológica dar servicio o unir necesidades de personas, de individuos con comercios, por ejemplo. Tienen modelos de negocio de plataforma y nosotros justamente lo que estamos haciendo es crear un ecosistema que permita a las personas que cuando necesitan pagar o comprar algo o tomar un seguro o ahorrar tengan la capacidad de recibir el mejor producto en el momento preciso en que lo necesitan de la forma más personalizada posible. Para ello, dentro de la pregunta que me hacían, lógicamente que se requieren talentos que no son los tradicionales que toda la vida hemos tenido, tanto en background como generacionalmente. O sea, yo tengo 48 años, soy 12 años mayor que el presidente de la República. Entonces, evidentemente que hay que incorporar miradas generacionales diferentes, background distintos y capacidades que puedan generar valor tanto al banco como a sus clientes. Y cuando hablamos nosotros a veces de esas capacidades no tiene tanto que ver con que tú estudiaste y que no estudiaste. Yo estoy en esto de la tecnología y soy abogado, sino que primero que tengas esas ganas de ser protagonista y que tengas como mostró recién Nicolás, un gran deseo de aprender. Porque si hay algo que está claro acá es el dinamismo de este negocio. Como dijo Nicolás Javier en seis meses para obsoleto. Gracias Ignacio y eso también significa no solo desde el punto de vista técnico adaptarnos sino también desde el punto de vista cultural. Y hay una pregunta un poco relacionada también en esta línea que nos hacen y es si existe la posibilidad de trabajar en MSI resiguiendo en otro país o si estando en Chile se puede trabajar desde otro lugar que no sea la región metropolitana. Que lo conteste Nicolás. Vos dale Nicolás. Yo creo que esa preguntía para mí totalmente. Yo la verdad que sí, se puede. Yo estuve trabajando un par de meses ahora en Barcelona y con todas las facilidades es un beneficio eso sí, que no es ilimitado. Hay que tener problemas ahí, ver temas de ISI y todo, pero el límite está en tres meses. Se puede postular un poco más, pero lo que comentan no es necesario eso sí, estar viviendo en Santiago. No. Hay compañeros que están repartidos a lo largo de todo Chile y no hay problema, pero por temas de ISI y todo el tema legal de impuestos ahí es más complicado estar trabajando también. Pero por tres meses se puede perfecto. Claro, como turista es decir tú. Exacto. Entraste tú así, claro. Para ti lo complejo tienen que haber sido los cambios de hora. Hay algo bastante bueno que fue lo que comentaron antes, uno se arma su horario. Yo le dije a mi equipo la verdad es que yo quiero hacer esto, me quiero ir para afuera y yo antes tenía reuniones como repartidas a lo largo del día. Llegaron y dijeron ya, ¿cómo lo podemos hacer más fácil para ti? Bueno, tú vas a tener seis horas de fase con nosotros. Y me dijeron, hagamos algo, vamos a todas las reuniones que tú tenías durante todo el día y las dejamos en un bloque en la mañana. Cosa que te respetemos tu horario como si estuvieras en Chile pero ya. Entonces yo entraba a trabajar a las diez de la mañana y salía a las seis, siete, la tarde todos los días. Entonces nunca me pasó, bueno, un par de veces que fue la primera pero que ahí fue supliendo un cambio que me tuviera que quedar después de la hora que me habría quedado en Chile. Respetaron mucho eso. Entonces eso es bien choro. Y eso a todos niveles, o sea, la gerenta que me reporta a mí directamente que está a cargo del programa de lealtad que estamos montando no vive en Chile, vive en Buenos Aires. Así que, si se puede, sí, claro que se puede. De hecho lo hacemos. Buenísimo. Y quizás una pregunta un poco polémica porque esto depende mucho de la percepción de cada uno pero nos hicieron una pregunta en el chat sobre si se gana bien en match y lo extendería igual a BCI. Y yo extendería incluso la pregunta más allá a si se gana bien porque obviamente eso incluye muchos aspectos. ¿Ustedes consideran que son bien retribuidos por la corporación por BCI y por match considerando pues sueldo, beneficios, capacitaciones y toda la propuesta que de alguna forma hemos estado conversando el día de hoy? La verdad, el tema yo creo que se gana bien es subjetivo. Claro. Porque voy a que sigan subiendo y cuándo va a ser bien. Pero si eso lo ha complementado obviamente con todos los beneficios que existen en la corporación, claro, o sea, depende del tema de lucas, sino que va un tema de el trabajo remoto que uno tiene para poder estar en la vida familiar, los beneficios de aprendizaje y crecimiento profesional que uno ha tenido, capacitaciones, certificaciones, las plataformas que están proporcionadas, beneficios para estudiar, puntos flexibles que son adicionales a las vacaciones, claramente todo eso va sumando a lo que se puede llamar como un sueldo. El beneficio va a comprarse una casa. Exacto. Sí, exactamente, el tema hipotecario también. Entonces, va a malla de un sueldo líquido. Si piensan que, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen sus beneficios propios por algún rubro en el que están, con los aviones, imagínense el banco con todos los beneficios que tiene el banco de por sí, sin un banco y además con los beneficios a los colaboradores, es clave. Por ejemplo, la pregunta es que si yo me siento bien, sí, todo el rato. Gabriela, veo que pregunta si es bien retribuido el sueldo, yo creo que eso depende de cada uno cómo se siente coma. En mi caso, me siento coma y también preguntan ahí, hay días de vacaciones adicionales y también tenemos beneficio de días adicionales, 3,5 días adicionales. Bueno, también uno se puede tomar periodos de freeze de trabajo también, o sea, también eso es variable. Yo creo que depende de cada persona lo que tenga propuesto a hacer. Hay libertad de poder tomarse meses sin goce de sueldo, por ejemplo, entonces va a depender los días que uno quiera vacaciones y de acuerdo a los planes que uno tenga, aprovechar, saber aprovechar también los beneficios que tenemos. Excelente. Y bueno, yo un poco para ir cerrando porque nuestros panelistas se tienen que ir, ya se nos acaba el espacio. Me gustaría cerrar con una pregunta de mi parte y es, si pudieran recomendarle a alguien trabajar en BCI o en Match, ¿qué le dirían? Le diría que para la gente que quiere ser protagonista y hacer un cambio en nuestro país o en los lugares donde está el banco, esta es la empresa para él. Aquí va a encontrar una forma diferente de trabajo, una gran ambición y un equipo que hemos construido durante los últimos años que está altamente motivado y comprometido a lograr esos objetivos. Y además, que es una organización súper horizontal. Sí. Si eres bosquilla, si eres una persona que quiera aprender más. Claro. Feliz. Vente. Vente todo el rato. No te pierdas en otras cosas. Vente todo el rato. Excelente. Sí, yo creo que también personas que son creativas, que les gusta proponer ideas, que les gusta tener un lugar donde su voz sea escuchada. Yo creo que hay muchas empresas donde hay muchas voces de los colaboradores que no son escuchadas. Si quieren un espacio donde sí se puede proponer cosas y si son buenas ideas, son acogidas, este lugar también. Súper. Bueno, gracias a todos, gracias a Ignacio, Javier, Daniela, Nico, Cami, por dedicarnos a este espacio. O sea, sin duda, creo que fue una conversión bastante especial donde mostramos o logramos transmitir un poco más sobre lo que es la cultura de trabajo de los equipos digitales BCI-MATS. Y bueno, gracias también a los asistentes por acompañarnos e interactuar con nosotros a través de sus preguntas, a través del chat. Aprovecho el espacio también para recordarles que esta es la primera instancia dentro de este evento que durante el día de hoy tenemos más charlas y durante el día de mañana también charlas y paneles. Así que los invitamos a participar en estos eventos con temas muy interesantes como agilidad, desarrollo mobile, UX y un interesante panel que tendremos también el día de mañana sobre retos y oportunidades para mujeres en tecnología. Así que si esta conversación los motivó a ser parte de BCI-MATS pueden igual visitar nuestra web www.trabajoenbci.cl donde podrán encontrar todas las ofertas laborales de BCI y de MATS y postular a la que más se adapte a sus intereses. Así que gracias a todos por acompañarnos y bueno, gracias al equipo de Ecosistema Digital de BCI-MATS. Muchas felicidades. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.